Matías Segovia estaría en la mirada del Barcelona de España, según el reconocido medio catalán Mundo Deportivo. En las últimas horas, el citado periódico digital confirmó que el paraguayo Matías Segovia, de 20 años, está bajo la atenta mirada de Club Barcelona, más aún con lo que ha generado el mediocampista ofensivo surgido en Guaraní en los últimos meses, Botafogo siendo líder de la Serie A de Brasil. El centrocampista y extremo talentoso de 20 años juega desde abril en el Botafogo, líder en Brasil, donde se le conoce como Segovia. El Club Azulgrana lo tiene monitorizado desde que jugaba en el Guaraní y en la selección de Paraguay Sub-10 y 7 y está pendiente de su evolución física y deportiva, asegura parte del texto que publicó el medio español. Además, Mundo Deportivo añade que el Barcelona está pendiente de...